La actividad continúa en el torneo Apertura 2019 del Ascenso BBVAMX. Este jueves comienza la acción en la séptima fecha del certamen, con el duelo entre Dorados de Sinaloa, que busca plaza en los primeros puestos, y Cafetaleros de Chiapas, que desea los cuatro puntos de visitante que podría otorgarle el jueves de ascenso en tierras del Gran Pez. El viernes 20 de septiembre habrá tres duelos a disputarse, comenzando con el enfrentamiento entre Loros de Colima, la mejor ofensiva del certamen, y Atlante, en cancha del Estadio de los de Colima. DM Fútbol recibe la visita de Leones Negros, los de Tampico contabilizan 11 unidades por las 10 que tiene el conjunto de Guadalajara. La actividad concluirá ese día con el duelo entre Venados y Alebriques. Para el sábado 21, la acción regresa con el enfrentamiento entre Atlético Zacatepec y Correcaminos, en la cancha del Coruco Díaz. Los cañeros son uno de los líderes del torneo, con 12 unidades. Cimarrones de Sonora y Mineros de Zacatecas disputarán el segundo duelo del día. Los dirigidos por Isaac Morales tienen 12 puntos por los 8 de los pupilos de Oscar Torres. El domingo, la acción de la séptima fecha del ascenso BBVAMX, culmina con el enfrentamiento entre Celaya y Fotros UAM, a disputarse en la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés. Ambos escuadrones completan un total de 6 unidades en lo que va de la apertura 2019, y quieren más. ¡Gracias por ver el video!